¿Qué tal? Buenas tardes, auditorio de el epicentro de la noticia viernes trece de marzo del dos mil veinte. Bienvenidos Sánchez Feria de setenta y seis años de edad. Es oficialmente la séptima víctima en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos a quien se le suministró un medicamento para hemodiálisis llamado heparina sódica contaminada con una bacteria. Su nieta Jenny Elizabeth Sánchez confirmó la noticia y detalló que su abuelo era parte de los sesenta y siete pacientes a los que se les aplicó un medicamento contaminado y quien estuvo en terapia intensiva varios días originario de Huimanguillo hasta donde será trasladado su cuerpo para darle sepultura este viernes. La noche de ayer Pemex a través de un comunicado solo se limitó informar que el día de hoy se atienen a cincuenta y tres derechohabientes afectados por la administración de productos contaminados en el lote C dieciocho E ochocientos ochenta y uno de heparina sódica con caducidad de enero del dos mil veintiuno en Hospital Regional de Villahermosa. De estos pacientes veintiséis fueron regresados por mejora clínica. Sin embargo, pese a la muerte de siete personas, aunque extraoficialmente se habla de un número mayor, no ha sido suspendido ningún funcionario, ni el director del hospital, ni el director de Pemex, ni ninguna otra autoridad. En el epicentro de la noticia informa Luis Pablo Carrillo Manjarres.